Ahí está. ¿Cómo haces para tirar, Ternano? A ver, mostrame. Beso, papá. Cabezón. Pero tirate de cabeza. ¿Cómo hace el delfín? Papu. Papu. ¿Le grito? ¿Te tirás de cabeza si te puedo filmar, Ternano? Hay una pila de toalos. ¿Te tirás de cabeza? Pero más al medio tenés que ir. Ahí, mirá. No, no. Ahí, párate. Dale. Ahí va a caer como se tira la cabeza. Papá te está filmando. De cabeza, eh. Ven acá. ¿Listo? ¿Listo? Sí, dale. Pero bien de cabeza, eh. Hace pata carenzada, la nefriando. Corre, que vení para acá que viene la abuela. Corre, corre que viene. Las patas. Agarro. Llego yo, lllego yo, lllego yo. No te puedo creer porque tenés me ganado. No te puedo creer. Eh, pareces un parque. ¿Qué sos vos? Bravo. Saludá. A la cámara. A papá. Chau, acá saludamos. A papá. ¿Qué? Hola, Ceci. Hola.